En restaurante Melindo Oaxaca en Oak Cliff en Dallas, donde siempre tenemos algo nuevo, el mole coloradito con pollo. Los invitamos para que disfruten de los platillos típicos del estado de Oaxaca en Dallas. Flayuras negritas, chocolate, tostadas oaxaqueñas, entomatadas. Estamos ubicados en 2535 Fort Worth Avenue en Oak Cliff en Dallas. Nos invitamos aquí a Melindo Oaxaca Restaurante a que vengan a probar nuestra deliciosa comida directamente desde la ciudad de Oaxaca, como las playudas, moles, chocolate y tejate.